A ver maestritos, aquí es la obra, mira tripa, hay altísimo trabajo, está chéverazo, así es maestritos, miren maestros, aquí tienen que pegar esas paredes, de revestir al último, me dejan bien pintadito toda la casa, bien terminado así como ven estas paredes. Claro ingeniero, para eso estamos nosotros, claro, confíen en nosotros ingeniero, ya marquita, aquí está el plano, para que vean y diseñen como está, esto es plano, plano, que es plano, a ver si saben leer o no pueden leer, ah si si si, claro si sabemos, acá mi maestro sabe todo, claro, nosotros estamos haciendo para ver si usted no es medio pendiente, si, no sabe nada, usted no está haciendo perder el tiempo, no no no, si sabemos, si sabemos, nosotros nos graduamos por Zoom, si, Claro, a ver maestritos, entonces les espero que hagan las cosas bien, yo me voy a ver otro trabajo y vuelta, ya ya, nos vemos, nos vemos, hasta luego ingeniero, dejen nuestras manos, hasta luego ingeniero, y mi maestrito ya debe venir, la hija del dueño para darles fresquito, muchas gracias, gracias, ya hagan las cosas bien, muy bien, listo listo, ya tripa, chéverazo, mira a ver, vamos a tener trabajo de largo, aquí tenemos siquiera por unos 7 años, si, listo que nada, grandaza la casa, oye tripa, y ahora como esta cosa, coño si, tu si sabes, no, no se nada de plano, pero igual, practicando uno se llega a aprender como, claro, tienes razón, claro, entonces, empecemos, 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 oye tripa, voy a hacer la mezcla, y yo voy a coger las medidas, ya ya ya, yo voy a hacer la mezcla, voy a hacer la mezcla, voy a hacer la mezcla, si, si, aquí si me da, oye tripa, que paso, ven, muévete, oye, para empezar a trabajar, jugamos las medidas, aquí está haciendo una tremenda calor, saque, saque las medidas, saque, eso, ahora si, esa, 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 la media para ti, si, esa, 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 la media para ti, así, oye tripe, y 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